Realmente un gusto tener nuevamente la vicepresidenta Gabriela Michetti en nuestra provincia nuevamente. Todos sabemos su compromiso con los artesanos locales, el trabajo que está a nivel nacional y mundial en cada lugar donde va difundiendo nuestras artesanías. Y realmente un gusto poder haber recorrido la fiesta como lo hizo en el día de ayer en nuestra provincia. ¿Estaba prevista la avenida? ¿Ha sido algo que ha salido de repente? No, 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 estaba prevista. Fui invitada por la senadora nacional Inés Blas. Ella aceptó la invitación como lo hizo en otras oportunidades y bueno, tuvimos como te digo la oportunidad de tener a nuestra provincia que ella pueda recorrer tranquilamente toda la fiesta y tener un contacto directo con todos los artesanos. Recorrió prácticamente todo el predio, tuvo contacto con los artesanos, con la gente y bueno, sin duda que la militancia respetamos mucho eso, era una visita institucional, así que nosotros solamente nos limitamos a acompañarla. O sea, que no tuvieron una reunión con la vicepresidenta más allá de su visita al predio ferial. Hubo una intención de reunirnos, lo que pasa que su visita se extendió y bueno, fuimos muy respetuosos de eso, queríamos que realmente aproveche la fiesta, que aproveche el contacto, como te digo, con los artesanos y optamos por dejarla disfrutar del evento. ¿Ahorita hemos previsto para tratar a futuro lo que tiene que ver en lo legislativo de Suárez con la vicepresidenta? Bueno, estamos trabajando en un proyecto relacionado a los artesanos locales, en la difusión de las prendas que están realizando, que realmente tomen una envergadura mundial, que es lo que queremos, que las grandes marcas sepan y valoren lo que estamos haciendo en Catamarca y también estamos trabajando con la difusión de los productos regionales. Nosotros cada visita que tenemos nacional referente al Ministerio de Producción o de Agroindustria, estamos tratando de empezar a motorizar los productores locales para que realmente nuestros productos sean competitivos, sean difundidos en todo el país y en el mundo, ¿no? Se generó una polémica, sobre todo en las redes sociales, que tiene que ver con sacar a la gente que estaba en las diferentes áreas del predio para que la vicepresidenta lo visite. ¿Fue así? No, no, en eso hubo una confusión. Es más, la vicepresidenta lo que pretendía era tener contacto, como lo tuvo con la gente desde que llegó, desde que se bajó del auto, empezó a tener contacto con ella. Es una persona que siempre es muy procliva a estar en contacto directo con la gente. Se arrimó un montón de chicos, de gente que quería sacarse una foto, y ella le disfruta de esas situaciones. Lo que pasó es que la seguridad, por una cuestión de la cantidad de gente que había, trató de preservar el ingreso mientras ella estaba recorriendo, que no se genere ningún problema. Pero ella inmediatamente después se despuso y se permitió el ingreso y ella circuló con total tranquilidad, sin ningún inconveniente, acompañada por todos los funcionarios nacionales y provinciales del oficialismo y también por la gente de Camiemos que la estuvo acompañando. Creo que fue una visita que debemos resaltar, porque creo que es el accionar que tenemos que tener con todos los funcionarios nacionales, con respeto, lo pudo hacer libremente, sin ningún problema. Así que creo que es de resaltar el comportamiento que tuvo toda la dirigencia local en su visita. Gracias por ver el video.